Ahora, antes de ver el sol, antes de ver el sol, primero las noticias en Ciudad FM 90.5 9 de la mañana, 38 minutos. El diputado del Frente de Todos, Germán Gómez, quiere que el ministro Baquie explique sobre el funcionamiento de la campaña Antigranizo 2020. Germán Gómez es el presidente del bloque de diputados del Frente de Todos y está en línea a quien vamos a saludar. ¿Cómo le va, diputado Hugo Lombardi? Lo saluda, buen día. Muy bien, Hugo, un abrazo y sí, efectivamente, como usted menciona, nosotros hemos presentado un proyecto conjuntamente con todos los bloques, solicitando la presencia del ministro de Economía de la provincia a los necesarios de explicaciones precisas sobre el programa de la lucha Antigranizo. Bueno, realmente estamos muy preocupados, sobre todo por el reclamo de los productores, de los agricultores, incluso en este tema, en esta situación tan compleja que está atravesando hoy la provincia y el país, no solo de lo económico, sino también como consecuencia de la pandemia, y si a esto le sumamos esta preocupación, realmente nos pone muy mal y, bueno, amerita que el ministro dé explicación. Y digo esto porque la situación de las aeronaves que pertenecen a la empresa estatal con participación mayoritaria, una sociedad anónima con participación estatal mayoritaria, a nuestro entender y conforme nos dan la información que estamos manejando, la información que creo que va a ser coincidente con lo que marca el organismo nacional, no estarían los aviones operativos, no estarían habilitados, no contarían con la habilitación, ni se les había realizado el mantenimiento de rigor programado que tienen este tipo de aeronaves para estar operativas durante el proceso que comienza la lucha Antigranizo. ¿Cuándo empieza la lucha Antigranizo, diputado? La lucha Antigranizo, miren, normalmente comenzaba en los primeros días de octubre, el año pasado comenzó entre el 15 y el 20 de septiembre, se corrió un poco, y bueno, estamos en septiembre, y de ser así, realmente esto genera una preocupación muy profunda, no solo de los legisladores del Partido Justicialista, sino de todos los productores de la situación, del contexto general y de la situación que puede generar, no contar con esta herramienta en momentos de tormenta, si los aviones no están habilitados, si no están operativos, no van a poder volar, a esto hay que sumarle que la empresa tiene un directorio cuyos miembros están integrados por personal de este gobierno, y que no estaría funcionando de manera correcta, empresa que recuerdo a la UIV que fue creada durante la época de Cornejo. Y es importante resaltar, y aprovecho la oportunidad de estar en medio tan importante, que el programa de la lucha Antigranizo pasó por un montón de gobiernos, y siempre estuvo operativo y funcionando. Bueno, en estos momentos no tenemos certeza de que eso vaya a ser así en este año. Y si no es así, esto realmente es muy preocupante, porque los productores no contarían con una herramienta tan importante. Bueno, le decimos a la gente, aprovechamos de la empresa que usted hace referencia, es AEMSA, Aeronáutica de Mendoza Sociedad Anónima. Sí, es una sociedad anónima, pero es importante también resaltarlo, con participación estatal mayoritaria. El principal cliente es el Estado, la empresa le factura a la Dirección Provincial de Contingencia, los Aeronáuticos de Mendoza Antigranizo. ¿Cuántos aviones tiene la provincia? Cuatro aviones tiene, distribuidos distintos estratégicamente, uno está en el sur, que no está en este momento, pero son cuatro aviones. Hoy los aviones no han recibido el mantenimiento programado que se hace durante el proceso que no hay lucha antigranizo, ahí se hacen las reparaciones y el mantenimiento. No es algo complejo, no es fácil de realizar ese mantenimiento, y lo principal es que se requieren dos cuestiones. Primero, tiempo, y segundo, recursos económicos. No tenemos tiempo si la situación es así, ni tampoco se le han brindado los recursos económicos respectivos para que, digamos, pueda estar operativo. Los pilotos tampoco están habilitados, es decir, que ya se le han vencido las habilitaciones. Esas habilitaciones están sujetas a los controles del organismo nacional, en este caso de la NAC, y tienen vencimientos. Como no se han realizado las certificaciones respectivas, los pilotos se encontrarían vencidos, es decir, que no estarían en condiciones de operar esas aeronaves. Todo esto realmente nos preocupa, es una situación de desidia, caótica, que, teniendo en cuenta que el gobierno quiere impulsar, como todos nosotros, las economías regionales, la reducción a través de la agricultura, bueno, no contar con esta herramienta. En este contexto complejo y difícil que está atravesando la República Argentina y sobre todo la provincia de Mendoza, nos parece un desacierto, un error, y, bueno, por eso pedimos explicaciones al ministro, y de ser necesario, si esta situación se confirma lo que yo estoy manifestando, de qué manera, porque en esta posición estaríamos dispuestos a ayudar y con la voluntad, para que esta herramienta tan necesaria y accesible para los recursos esté operativa este año. Así que hay que analizar y ver la situación, necesitamos esas explicaciones, que estamos dispuestos a colaborar y brindar todas las herramientas y el apoyo que sean necesarios para que este programa pueda mantenerse de manera activa en lo que va a 2020 y a 2021. Así que, bueno, muy preocupados, sinceramente. Y los elementos que necesita esta campaña de antigranizo, más allá de los aviones, las condiciones de los pilotos, ¿eso en qué situación está? Mire, eso depende, no depende de esta empresa estatal, de esta sociedad anónima, sino que eso depende toda la parte, digamos, de lo que son los cartuchos, todo lo que es el material que se utiliza en la lucha de antigranizo, eso lo provee la Dirección Provincial de Contingencia. Es decir, esta empresa fue creada en la época de Cornejo. Jamás hemos tenido esta problemática. Es una empresa estatal, una sociedad anónima con participación estatal muy en serio, pero que a su vez le factura al mismo Estado. Por eso creo que es la oportunidad de generar ciertos ajustes para que no se caiga el programa, esto es lo más importante. Acá lo que no tiene que faltar, y en eso hay que hacer los esfuerzos que sean necesarios, y si ha habido errores, corregirlos. Lo que no puede faltar es esta herramienta tan importante para los agricultores. Hay muchísimos agricultores que no tienen tela antigranizo, sobre todo en las zonas, en los distintos oasis. No contar con esta herramienta, sinceramente, nos puede generar consecuencias tremendas ante una lluvia de granizo, ante un granizo, tanto como se afecta en la zona sur como en la zona este. Es vital. Si queremos reactivar la economía, es fundamental contar con esta herramienta. Tengo que reiterar esto, ha perdurado por muchísimos años, ya ha pasado por muchísimos gobiernos, y ha sido una verdadera política del Estado. Entonces, si hoy nos encontramos en esta situación, y ante todas estas dudas, nos viene de muchísima preocupación. Diputado, le iba a consultar si tienen el número de pilotos que forman parte del equipo que integra esta campaña. No, mire, no tengo esas precisiones porque realmente no tenemos acceso a la información que tiene la sociedad. Nosotros la información la hemos obtenido de afuera, y a través de distintos comentarios y distintas denuncias que se han ido, incluso algunos se han hecho referencia por distintos medios aviales y gráficos de esta situación. Y, bueno, hemos tomado carta en el asunto. Acá creo que es fundamental contar con la información que nos pueda brindar el organismo nacional que controla la aviación aérea civil. Y, bueno, ese organismo es el que efectivamente nos va a poder determinar si los aviones están habilitados, si los pilotos están habilitados. También hay un rumor muy comentado que se le debería a su vez varios sueldos al personal, en este caso a los pilotos, bueno, realmente toda esa sumatoria hace que estemos frente a una situación muy difícil y muy preocupante. De ser así, creo que hay que tomar rápidamente carta en el asunto porque si no, no va a haber lucha anti-Granizo. Es una locura que pueda darse. Y, bueno, si han tomado conocimiento si ya la Dirección de Agricultura y Contingencia ha licitado las bengalas y cartuchos porque normalmente se hace en el mes de agosto pensando que arrancaría en septiembre u octubre la campaña. Mire, esa información tampoco la tenemos, sí se la vamos a solicitar al Ministro. Lo que sí tenemos información proporcionada por algunos pilotos de que, bueno, la aeronave está en esas condiciones, los pilotos no estarían... ¿Por qué dijo que la aeronave de San Rafael no está en el lugar que debería estar? No, no está. Hay una aeronave que se utiliza, en este caso, el aeroclub de San Rafael, que está pegado al aeropuerto de San Rafael, y ahí hay una aeronave de esta empresa que debería estar... Ya en esta época normalmente está, no está esa aeronave. Las cuatro aeronaves que conforman la flota están en Mendoza. Y, bueno, no estarían operativas, faltan repuestos. Esos repuestos no se han provisto y, por ende, no se han podido realizar las reparaciones. Un tema muy importante. Las piezas en los aviones tienen durabilidad en tiempo y en horas de vuelo. Entonces, por ejemplo, hay que reemplazar algo vinculado al motor o algo vinculado, por ejemplo, a una hélice. Eso hay que sacarla, hay que llevarla a talleres que están debidamente habilitados por la Autoridad Nacional. Hay todo un procedimiento técnico que hace a la seguridad de la aeronave. Y ese mantenimiento no es que lo imponga el Gobierno Nacional o en la provincia. Lo impone el Organismo Nacional y el mismo fabricante impone ciertas condiciones que tienen que cumplirse durante la vida útil de esa aeronave que hacen al mantenimiento necesario e indispensable para que la misma pueda volar en óptimas condiciones. Bueno, ese mantenimiento necesario e indispensable que se realiza contra estaciones, es decir, en el momento que las aeronaves no están siendo ocupadas en la lucha antigranizo, no se ha afectado hace años. Y ya vienen varias falencias desde el momento mismo que se creó esta sociedad anónima, que, insisto, fue una idea del Gobierno de Cornejo. Para usted, ¿en este momento está en duda de que la campaña antigranizo comience en fechas similares a las de años anteriores? Por supuesto, y con dudas muy fundadas, que yo creo que no se van a poder resolver, y esto es lo preocupante, en el plazo de 15 o 20 días. Esto requiere tiempo y no se resuelve la noche o la mañana. Así que creo que estamos frente a un problema que es muy grave, que hay que resolverlo, que nosotros desde la oposición, insisto, además de escuchar al Ministro, estamos dispuestos a realizar los esfuerzos, brindar las herramientas que sean necesarias para buscarle una rápida solución. No podemos privar a nuestros productores de esta herramienta tan importante. ¿Cuándo está citado el Ministro a la legislatura? Mire, nosotros hemos presentado el proyecto en esta semana y debería tratarse este miércoles. Y después, bueno, se fija la fecha para que venga el Ministro y nos dé la explicación. Germán, ha sido un gusto escucharlo, que tenga buen día y gracias. Ah, la última, antes de despedirlo. El lunes viene el presidente Alberto Fernández a Mendoza. ¿Por qué cree que ha tomado la decisión de visitar la provincia justo en el momento en que mayor casos de COVID se están registrando? Mire, esto, hay una realidad a la Nación, en este caso al presidente, le preocupa muchísimo a Mendoza, no solo sobre el tema de la pandemia y el manejo de la pandemia, sino que estamos frente a una situación y a un contexto bastante preocupante de la provincia en relación al manejo de la pandemia. Y más allá de eso, a un montón de puntos que hacen al interés de la Nación en Mendoza, vinculado a la economía, a diferentes programas. Y creo que es bueno que el presidente el lunes esté en Mendoza. ¿Está anticipando de alguna manera también la campaña del 2021? No, 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 no. Es una visita como jefe de Estado y en aras de coordinar muchas cuestiones con el gobierno provincial. Que la pase bien, diputado. Gracias, como siempre. No, gracias a usted. Un abrazo y que siga bien. Hasta luego. Hasta luego. El diputado Germán Gómez, presidente del bloque de Frente de Todos en la legislatura de Mendoza.